¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy O'Ghost, somos aquí Marme y hoy estamos en un día más, en un día más para mi canal, en el título Hoy nos encontramos en un test de velocidad entre la nueva moto filtrada y lo que viene a ser la Batty Y además de la Batty también un test con la última moto super, o mejor dicho la última moto más rápida que hay en el juego Que salió en este DLC de moteros, ¿vale? Y estas dos motos, la Batty y lo que viene a ser la moto que salió en el DLC de moteros Pues técnicamente la vamos a comprobar, o la vamos a probar en un test de velocidad con la nueva moto filtrada La cual ya algunos hackers en PC la tienen y la verdad es que está muy pero que muy guapa Y la verdad es que todo el mundo está diciendo que según mis expectativas, según lo que yo dije Que también es cierto, que seguramente sea lo que viene a ser un DLC de Tron o algo parecido así Porque la verdad es que es algo que nunca se ha visto en el juego Pero la verdad es que la moto es muy muy parecida y la verdad es que es muy guapa como pueden estar viendo en pantalla, ¿vale? Y pues nada, simplemente quería dejarles lo que viene a ser el test de velocidad con un poquito de música Para que ustedes puedan ver lo que viene a ser la comparación de la nueva moto filtrada con la Batty Y luego lo que viene a ser la nueva moto filtrada con lo que viene a ser la última moto más rápida sacada en el DLC de moteros Y pues nada, pasemos con lo que viene a ser el test y nos vemos ahora Y bueno chicos, como vieron ver en lo que viene a ser el primer test de lo que viene a ser la moto filtrada y la Batty Pueden ver que la moto nueva, la moto de Tron que añadieron a Jetta 5 Ha superado por muchísimo a la Batty Y simplemente lo vieron ver ahora en pantalla Están viendo que llegó muchísimo antes la moto de Tron Que así le digo yo Y pues nada, llegó muchísimo antes que la Batty Por lo cual ahora la Batty, la cual todo el mundo quería Pues sinceramente ya va a quedar lo que viene a ser un poquito en el olvido No solamente un poquito Ya que no creo que nadie la use ya Después de que saquen esta moto, ¿vale? Y ahora vamos a pasar con lo que viene a ser el test de la moto más rápida hasta el momento en Jetta 5 Que es la última que añadieron en el DLC moteros Y la nueva moto filtrada, la de Tron Como dije yo le voy a decir así Toda la puta vida Porque sinceramente se parece a la moto de Tron Y pues nada, vayamos con lo que viene a ser este test Y pues nada chicos Como vieron ver de nuevo la nueva moto filtrada Venció por muchísimo a la moto más rápida en el juego hasta el momento Por lo cual podemos asegurar que la nueva moto de Tron Como dije así la voy a titular Moto de Tron Pues nada, va a ser muchísimo más rápido que la moto más rápida hasta el momento en Jetta 5 Que fue la que sacaron en el DLC de moteros Como pueden ver la verdad es que ha sido lo que viene a ser rebasada No tiene competencia Es más, yo creo que esta moto corre igual que un coche Super Bueno, ya después cuando la tengamos en el juego Vamos a hacer uno que otro test Pero la verdad es que se ve muy interesante esto Como pudieron ver no hay ninguna trampa Simplemente la moto rebasa por muchísimo a estas dos motos Que eran las más queridas en el juego Y bueno nada, espero que el video les haya gustado Sé que es un poquito corto Pero es que la verdad Lo que les traigo es lo que viene a ser un test de velocidad Es un test muy corto Pero como pueden ver la nueva moto rebasa a todas las motos por muchísimo Y esto fue sin caballito, vale O sea, sin usarla picándola O sea, la moto normal Ahora imagínense esta moto de caballito Sería totalmente la bestia Y bueno nada, espero que también les traigan lo que viene a ser este test de velocidad Cuando salga la moto Y espero que el video les haya gustado Si te ayudó a dejar un like, suscribirte Yo soy Andy Gove, como el que llamar al menos Estoy viendo un próximo video Tengo un bonito resto del día Bye Bye